¡Van arriba a toda la gente de Arequipa! ¡Vamos a contar y se la damos en... ¡Tres, dos, uno! ¡Pieco! Empiezan en plena de esta escena Porque solamente están pensando en su dilema Así como no quieren empezar solamente Es como siempre están peloteando sus problemas Están peloteando sus problemas Yo ando, carapando, rapeando, acostumbrando a la escena Que no tienen nada más mal, que no tienen rima buena Porque aunque no sea de la última y traje crema Pero grita un poco, que se te escuche bien Porque estamos en una plaza al parecer ¿Y qué de chucha puede ser? Escribir porque solo se cagan en él También las mujeres, larguir sus mens Están ahí todos cagándose Estoy viendo el ano de tu mujer ¿Qué es lo que llante? Tú eres el guante, yo soy el pagante Tú no lo entendiste, mire ¿Qué se se escribe? No lo entendí ¿Por qué tú me dices que yo rapé más fuerte? ¿Acaso es para que me escuche este poco cuñazo de gente? A él lo cansa casi siempre Pero a ti no te pueden cagar, porque eres una cagada literalmente En esto no me espanto Claro, no me parece que eres una cagada Así que lárgate que tú no eres tan fuerte Ya te goleé 7 a 0, este es tu oponente La toponeta guacho, estás jugando con todo eso dado Yo malandro, te estoy encruzando en todo ese cuadrado guacho Yo no me limpio con papel de ese baño ni billetes Me limpio con árboles deforestados